Por suerte son pocas en la ciudad las personas que tienen que soportar una situación de calle, a veces transitoria, a veces un poco más prolongada y vimos esa necesidad, tuvimos la sensibilidad de acercarnos a esas personas y nos dimos cuenta que no eran para el hospital porque no estaban a veces gravemente enfermas como para sostenerlas internadas en el sector de salud. Vimos que tampoco podían estar en su casa porque tenían alguna cuestión que impedía una convivencia armónica y que necesitaban transitoriamente ser abrigados, ser puestos en un lugar cálido, recordarse de la lluvia, alcanzar algunos alimentos hasta que pudieran reconectar con la vinculación familiar, con el sistema educativo, con el sistema de salud, con la ayuda que necesitan como personas para emprender las cosas grandes que nos hacen felices a todos en la vida. Y bueno, tuvimos esa sensibilidad, tuvimos el regalo de este lugar, de una donación de personas de la comunidad de Hualuaichú, y también tuvimos la posibilidad de interactuar con el Estado Municipal. Pudimos, sabiendo que no teníamos la fuerza y los recursos para hacerlo solos, pedimos la ayuda del municipio y el municipio lo vio con muy buenos ojos, de que podíamos hacer algo en conjunto, construir, poner nosotros la mano de obra, el terreno y la municipalidad ayudar con parte de los materiales, con el apoyo permanente. Así fue que pudimos nivelar este terreno que era bastante profundo, desnivelado. Bueno, pudimos tener algunos materiales para poder llegar ahora hasta el techo. Y para el invierno próximo seguramente vamos a tener ese lugar que necesita la gente que está en la calle, que está un poco más rota. Y bueno, esa es nuestra intención, abrazar la vida. Y cuando abrazamos la vida y lo hacemos con una decisión firme de la comunidad, yo creo que podemos dar una respuesta entre todos a un problema que tenemos de nuestros vecinos, de nuestra gente. Y esa es toda la intención, ¿no? En un tiempo breve, acompañarlos y poder llevarlos a una realización de sus necesidades vitales. Primero que, muy importante lo que dice Dardo, de esa necesidad, entendiendo la problemática, entendiendo lo que significa el uso problemático de sustancias en nuestra ciudad, como en todo el resto del mundo. Esa enorme necesidad de encontrarnos todos los actores y entre todos poner energía para afianzar y para, sobre todo, consolidar un trabajo en red que vincule y una y haga una enorme simbiosis entre todo el esfuerzo que se pone, tanto desde lo público como de los sectores de la organización de la vida civil de nuestra ciudad. Y me parece que así fue, encuadrándose esta posibilidad de avanzar en el refugio. Es un trabajo, como ustedes ven, en una zona, a su vez, que parecía quizás un tiempo muy breve, imposible de poder hacer. Es otra más de las tantas cuestiones que en materia social hemos imaginado, hemos soñado, hemos juntado voluntades. Y entre el sacrificio de todos se termina pudiendo concretar sueños, ¿no? Quiero también decirles que es importante este concepto que entre todos estamos abrazando, que es el de generar un compromiso general ante esta problemática, que no excluye a nadie en la necesidad de poner voluntad y compromiso y asumir este tema si verdaderamente nos interesa el presente y el futuro de nuestros jóvenes. Y que se suma al trabajo que hacen todos nuestros centros de atención primaria, que se suma al trabajo que hacen todos los clubes de la ciudad, al trabajo que hacemos propiciando condiciones para que nuestros jóvenes tengan oportunidades, fundamentalmente, y que ahí está la base de la verdadera transformación. El concepto más importante que todos estamos trabajando es que debemos apuntalar una sociedad más justa con oportunidades para que verdaderamente entendamos que estamos haciendo algo en torno al uso problemático de sustancias. Si no, todo lo demás es trabajar exclusivamente en uno de los eslabones, que lamentablemente es el último, que es cuando la situación se concreta, se consolida y verdaderamente se necesita ayuda de última instancia. Nosotros debemos trabajar en ese eslabón con la misma o más fuerza que lo debemos hacer en todos los otros. Y entre esos está apuntalar todas las situaciones que hagan más concreta una ciudad justa. Porque si no luchamos por una sociedad más justa, verdaderamente este problema y tantos otros van a seguir vigentes, sumamente vigentes. Entonces esto se incluye en una discusión general que estamos haciendo por el resto de los derechos. Porque verdaderamente acá hay un enfoque de derechos que lo debemos asumir entre todos. Y no esperar que esto caiga o lo heredemos o salga por sorteo en ocurrencia de alguien solo, sino que es verdaderamente una lucha que debemos dar entre todos. Ahí está, lógicamente, en esta acción, está muy presente el trabajo de Dardo y todo el equipo en el hogar, el trabajo, reitero, de otras tantas organizaciones de la vida civil, también como decía al principio de Boluaychú, que se han comprometido con generar oportunidades. Son diferentes muchas de ellas, pero son, en fin, oportunidades para nuestros jóvenes. De modo que entender esto quizá tenga tanta importancia como entender que el trabajo de nuestras cooperativas es fundamental y hay ejemplos muy concretos como las cooperativas de trabajo en inclusión, que debe ser quizá uno de los ejes más importantes que debemos trabajar entre todos. Porque recordar que los jóvenes que quizá estén transitando problemáticas como esta, toda esta sociedad en la cual vivimos le da muy pocas oportunidades. Y en lo laboral debe ser donde más se plasma esa falta de oportunidades. El ejemplo que estamos dando con las cooperativas de inclusión laboral, que filosóficamente están dando una lucha y una oportunidad muy grande a todos nuestros jóvenes, está siendo bandera también. O pretendemos solamente tener espacios que estén trabajando en la última de la cadena de sucesos de un montón de situaciones que llevan a nuestro joven a esta problemática, ¿no es cierto? Hoy es un día también, como tantos otros, de mucho optimismo sobre todo, ¿no? Porque tomamos esto como un paso más de los tantos que estamos tratando de dar para que nos encuentre este tema, que como siempre digo, no nos vamos a librar de este tema de la noche a la mañana, pero que nos encuentre más fuertes como sociedad.